Un nuevo paso adelante de este programa que ustedes vienen desarrollando en Villa Carlos Paz, en este caso aquí en la panadería San Francisco, ¿no? Exactamente, estamos muy contentos porque un caso exitoso de dos jóvenes que están haciendo un entrenamiento y que ahora van a pasar a ser planta de esta empresa. Obviamente felicitar a los jóvenes y también felicitarlo al empresario local, a Claudio, que nos da la oportunidad, les da la oportunidad a las chicas, ellos también han progresado, seguramente les contarán, han hecho muy bien, han aprovechado este programa de cuatro meses y han ganado experiencia, han ganado currículum y ahora han ganado un puesto laboral por su esfuerzo, digamos, ¿no? Entonces queremos recalcar esto, sobre todo para los empresarios y para los jóvenes de la ciudad que se acerquen a la oficina de empleo porque tenemos estas oportunidades, por supuesto basadas en el esfuerzo, ¿no? Pero si tienen ganas de trabajar y si quieren progresar estamos para ayudarlos. Recordemos en qué consistía este plan. Este es un programa para jóvenes entre 18 y 24 años que no han terminado sus estudios secundarios o que lo están cursando. Es una suerte de pasantía, es un entrenamiento laboral de cuatro meses, de cuatro a seis meses, dependiendo el rol, donde trabajan cuatro horas por día, 20 horas a la semana y eso les permite, como yo les decía, ¿no? Generar currículum, poder tener experiencia y sobre todo la red de contactos que es tan difícil a la hora de cuando uno es joven salir a buscar trabajo, ¿no? Bueno, Claudio, desde el punto de vista empresarial o por lo menos de un comercio, también es importante apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí y lo tomamos muy formalmente al tema porque ya tenemos historia. O sea, tenemos una de las chicas que está en atención actualmente, que en su momento fue entrenada, después fue PIL y ahora ya forma parte del plantel. Tenemos también en la parte de elaboración un chico que pasó por exactamente lo mismo. Realmente lo vemos como un proceso de entrenamiento en el trabajo y una vez que ingresan ya en el puesto en sí, ya conocen todo lo que hay que realizar. Entonces la verdad que para mí es darles una oportunidad muy importante. Obviamente que es un proceso que tiene que ser tomado por responsabilidad de los dos lados, pero si eso sucede, la verdad que se los recomiendo a quien quiera. La verdad que hay que tener paciencia, hay que postar, hay que entrenar, hay que preparar y si eso sucede, bienvenido sea. ¿Los frutos son o el balance positivo para ustedes, digamos, con esta experiencia? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Un poco te lo van a contar las chicas, pero la verdad que sí. Sí. Chicas, para ustedes, ¿cómo es esta experiencia aquí en la panadería? Fue una nueva oportunidad de trabajar en blanco y sobre todo de aprender algo nuevo, porque yo no sabía nada absolutamente de la panadería y aprendí muchas cosas nuevas, lo cual fue muy positivo para mí. ¿Qué edad tenés? Yo 19. ¿En tu caso? Y lo mismo. Fue muy lindo, no sabía nada tampoco y acá me llevo una experiencia muy grande. Tan conforme para ustedes también, ¿no? Sí, la pasamos muy bien. Son los chicos, son buenos compañeros todos. ¿Ven que está difícil conseguir trabajo en esta época? Sí. La verdad que sí, yo por todos lados llevé currículo en ningún lado. Así que acá sí pude. ¡Gracias!